Las condenas a Hunter Biden y Donald Trump revelan un sistema judicial imparcial. ¿Puede el sistema judicial de Estados Unidos mantenerse neutral entre la política y la justicia? En medio de la creciente tensión política en Estados Unidos, las recientes condenas de Hunter Biden y Donald Trump han avivado un debate feroz. ¿Son estas sentencias una prueba de la imparcialidad del sistema judicial, o representan una instrumentalización política? Este interrogante resuena en ambos lados del espectro político y plantea preguntas cruciales sobre la integridad de la justicia en el país. Las sentencias recientes a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, y al expresidente Donald Trump, han sacudido a la nación. Hunter Biden fue condenado por delitos relacionados con sus negocios y declaraciones fiscales, mientras que Donald Trump enfrentó 34 cargos por temas de pago por silencio. Estos casos han generado un aluvión de comentarios, con los republicanos acusando a los demócratas de usar el sistema judicial como una herramienta política y los demócratas defendiendo la integridad del proceso judicial. La condena de Trump, en particular, ha sido un punto de inflexión. Sus aliados republicanos argumentan que las investigaciones y los juicios son una casa de brujas diseñada para desacreditarlo y evitar su posible regreso a la presidencia. Por otro lado, los defensores del proceso judicial insisten en que las pruebas presentadas fueron evaluadas cuidadosamente por los jurados antes de emitir sus veredictos. Lo que destaca en ambos casos es la seriedad con la que los jurados consideraron las pruebas presentadas. En el caso de Hunter Biden, se examinaron minuciosamente sus actividades financieras y se determinó que había cometido delitos fiscales. A pesar de su relación con el actual presidente, el sistema judicial procedió sin favoritismos, señalando que nadie está por encima de la ley. De un mismo modo, en el caso de Donald Trump, los jurados analizaron las pruebas relacionadas con los pagos por silencio y concluyeron que había fundamentos para los cargos. Esta decisión, tomada en medio de una gran atención mediática y presión política, subraya la importancia de un sistema judicial que actúa independientemente de las influencias externas. Para muchos estadounidenses, el deseo de un sistema judicial que opere imparcialmente es primordial. La transparencia y la equidad en estos casos son cruciales para mantener la confianza pública en las instituciones legales del país. Las sentencias de Hunter Baden y Donald Trump ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de una justicia imparcial y la importancia de proteger el sistema judicial de las presiones políticas. Para garantizar que el sistema judicial de Estados Unidos continúe siendo un pilar de imparcialidad y justicia, es esencial que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso democrático. Apoyar la independencia del poder judicial y exigir transparencia en todos los niveles del gobierno es fundamental. En conclusión, las condenas de Hunter Baden y Donald Trump destacan la complejidad del sistema judicial estadounidense y la importancia de mantener su integridad frente a la politización. Independientemente de las opiniones políticas, es vital reconocer el esfuerzo de los jurados y el sistema judicial por actuar con justicia y equidad. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los próximos desarrollos, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras futuras publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote la mejor información.